En esta ocasión te traemos bastantes noticias referentes a Dragon Ball, buenas noticias, malas noticias y noticias regulares. Primero para el doblaje latino de Dragon Ball Super, esto es que los capítulos 110 y 111 me parece que fueron estos, o 109 y 110. Cartoon Network también lo sacó como capítulo doble, y de hecho esto podría explicarnos el por qué retrasaron tanto la serie. No porque quisieran oponer un capítulo doble, sino que tuvieron que editar dicho capítulo. Tal vez los siguientes episodios también estaban mal en cuanto en el audio, y esto por tocar los capítulos de forma incorrecta, pero lo más seguro es que dado que el capítulo se mostró con el audio de la canción original del Ultra Instinto japonés, y no con la del opening seguramente lo quitaron o algo así, o ni siquiera tenían esa canción puesta. El Ultra Instinto se dejó como Ultra Instinto, directamente la traducción es correcta. Así que esas serían las buenas noticias, y la respuesta posible al por qué Cartoon Network dejó de transmitir episodios, tenían que acomodar estos siguientes, y poner el audio de forma correcta. Ahora bien, referente a la noticia más importante, la noticia sobre la nueva serie de Dragon Ball Super. ¿Esto sería realmente fue una noticia fake, ya que se está mencionando esto? Esto es porque el día de ayer la cuenta de Twitter de Antonio Sánchez Magallón nos revelaba que el actor de doblaje italiano de Vegeta había confirmado una nueva serie de Dragon Ball Super. Pero el día de hoy nos menciona que el actor de doblaje italiano Vegeta niega haber dicho que hay una nueva serie, pero es que en la entrevista sí que lo afirma. Ahora menciona que es solo un rumor, o que le han dado un toque, o que se está cubriendo las espaldas, y abajo muestra también el tuit del actor de doblaje italiano. Esto menciona que son noticias falsas, dice Hola chicos, tengo que defenderme de un rumor que ha sido mal interpretado intencionalmente, y revelando que hay una nueva serie de Dragon Ball en trabajo. No sé nada acerca de esto, solo un rumor. Yo he mencionado esto en una reciente entrevista, que únicamente es un rumor, y los rumores son rumores, sin ninguna confirmación. Un abrazo para todos los fans de Dragon Ball del mundo. No, estáis conforme con todo esto, los rumores acerca de que él fue quien mencionó y bla bla bla. Pero bueno, esto ya se los había contado con nuestro amigo que está en Japón, tiene su amigo que trabaja en Toy Animation. Y desde junio nos ha contado que estaban bastante ocupados y trabajando en algo que tenía el código DBS2, así que, obviamente se trataría de un Dragon Ball Super 2. Pero cuando se le preguntaba si se trataba de una nueva serie, este mencionaba que no, que no puede ser absolutamente nada de eso, porque le puede costar el trabajo e incluso una demanda. Lo más seguro es que este actor también italiano, Gianluca Lacono, también tenga que estar diciendo que él no dijo absolutamente nada, aunque obviamente ya lo dijo, porque se puede meter en un gran problemón por haber revelado todo esto. Así que las malas noticias, este menciona que no es verdad, que él no dijo nada y bla bla bla, pero las buenas noticias son que él, efectivamente, tal cual como se menciona, lo dijo directamente en la entrevista. Así que en teoría, este únicamente se está defendiendo y está mencionando que él no tuvo nada que ver. Para no meterse en problemas. Un ejemplo mucho más cercano sería con los actores de doblaje en español latino. Ya saben que yo tengo contacto con varios, y uno con los que mejor me llevo sería la voz de Freezer, Gerardo Rellero. El hecho es que cuando se estaban estrenando las sagas del universo 6 y 7, cuando este ya había sido seleccionado para interpretar a Frost, yo le pregunté que si le daría algún tono nuevo o algo así. Y él me dijo que no podía decirme nada porque estaba bajo contrato. O sea, ni siquiera por Whatsapp, ni contarme, ni escribir, ni hacer absolutamente nada. Así que como a este actor de doblaje italiano se le resbaló sacar eso, imaginen cómo ha de estar. Si el señor Rellero bajo contrato, no me podía decir ni siquiera si le iba a cambiar algunos tonos o algo así. O qué tal estaba yendo en la serie, qué tal estaban siendo las grabaciones y eso. Todo estaba bajo contrato. Hay cosas que sí pueden hacer, como lo hizo nuestro amigo Ricardo Bruce, cuando mencionó que estuvo 6 horas grabando un personaje y eran muchos gritos. No mencionó qué personaje era, no dijo para qué era, pero pues obviamente se trata de Broly. Ahí directamente no está mencionando absolutamente nada que tenga que ver con el personaje, haciendo alusión a su nombre. Pero nosotros fácilmente identificamos que se trataba de él, así que... Digamos que solo el actor de doblaje de Vegeta italiano se le resbaló y pues ya rip para él. Pero de que debe salir otra serie, debe salir otra serie. Dragon Ball ya es más del 70% de las ganancias netas de Toy Animation anuales. Hay una nueva saga en camino en el manga. Y la historia de Broly también se puede producir animada como las dos películas anteriores. Así que entonces esto es bastante probable. De hecho, yo estoy seguro de que tienen que sacar otra serie. Si recuerdan los bocetos que les compartí hace unos meses, acerca de que el Torneo del Poder ya se estaba realizando y trabajando y animando desde el año 2016, a inicios directamente en enero, y se estrenó a mediados de 2017, creo recordar. Así que no tendría nada de raro que esto se esté trabajando desde junio y se estrene el siguiente año. Para ya tener varios capítulos grabados o cosas así. Y para Dragon Ball Heroes ha salido un póster con Goku y Vegeta Super Saiyan 4, con un arte bastante, bastante bueno. De hecho, se parece algo al de Shintana y al de la película y como se hacen actualmente. Sin la serie evolución, esperemos que sea de este estilo. Así que bueno, estas serían las noticias de este momento. Unas noticias rápidas para aclarar estos desconciertos referentes a la nueva serie y demás. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.